El rayo del sol 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 Tus rodillas en la tierra Me hacen recordar Que el hombre es de barro Pero sabe amar Gracias a tu risa alegre Y como mezclas la sal El maíz y alguna fruta En torno de un comal En torno de un comal Islaquí Málaga El rayo del sol En torno de un mates Del rayo del sol El rayo del sol El rayo del sol Gracias.